En los talleres del curso de escritura digital, en manos de todos, construcción de relatos digitales, desarrollado por la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, venimos haciendo un rastreo de algunos fenómenos o elementos que hacen parte de la escritura digital, en la que hay fenómenos que se centran básicamente en la hipertextualidad y la multimedialidad, de alguna manera tratando de aproximarnos a este fenómeno con intenciones de hacer construcciones didácticas, en las que la reflexión de los procesos cognitivos y el desarrollo de habilidades cognitivas o habilidades comunicativas sean el foco de reflexión. Durante algunas sesiones hemos hablado de algunos conceptos muy básicos que hacen parte de la escritura digital y no solo con la intención de hacer una instrucción técnica o una reflexión técnica sobre el fenómeno, pues también estamos interesados en hacer una aproximación a construcciones literarias en las que van a cumplir con unas características de publicación impresa y van a servir como antecedente referente para la construcción digital en este caso. Entonces el día de hoy pues tenemos una propuesta en la que pretendemos de alguna manera aproximarnos a una construcción que digamos se publica o se construye en la primera mitad del siglo XX, es una obra literaria de Macedonio Fernández, un escritor argentino, en la que digamos de alguna manera se presentan algunas características o algunos fenómenos centrados en lo que es la hipertextualidad. Y luego de hacer esta aproximación a la obra de Macedonio, pues la idea es hacer un acercamiento a una hipermedia, en este caso la hipermedia del misterio de Backerfields de Cota Carlos Carmona de la Universidad de Navarra, en la que el fenómeno de la hipertextualidad digamos que va a sobresalir sobre lo que es la hipermedialidad o multimedialidad. Entonces miraremos, repito, una obra literaria publicada en la primera mitad del siglo XX de manera análoga con una, digamos que va a servir como antecedente a lo que es una publicación con características hipermediales, perdón, hipertextuales y vamos a revisar de igual forma una hipermedia en la que la hipertextualidad va a ser muy explícita. Y finalmente para, digamos, ofrecer algunas herramientas didácticas para la obra de clases en la que el profesor pueda hacer un planteamiento didáctico reflexivo sobre este fenómeno, vamos a mirar solamente pues como una mera aproximación a un texto, se llama Tu claves con haz, de Edward Packard y Paul Granger. Ellos lo que hacen es que utilizan el impreso para presentar el fenómeno hipertextual en la construcción de una historia. Entonces van a ser tres aproximaciones a tres publicaciones, dos de ellas que han sido impresas o análogas y una que ha sido digital con todas las características pues que ya hemos visto en sesiones anteriores. Entonces para iniciar hablemos un poco pues de Macedonio, Macedonio Fernández. En este caso Macedonio fue un escritor argentino, nació en Buenos Aires en esta época en la que pues había un boom en la literatura latinoamericana específicamente buscando en un contexto de reflexión en el que se pretendía modernizar un poco lo que era la literatura latinoamericana. Macedonio nace en 1874 y muere en 1952. Entonces si vemos el periodo de vida de Macedonio vamos a ver que nace en la última mitad del siglo XIX, muere en la primera mitad del siglo XX, entonces va a haber una transición en el que hay una reflexión muy profunda sobre lo que es la estética de la literatura y la construcción narrativa latinoamericana. Durante el periodo de vida de Macedonio vamos a ver, cuando leemos su biografía, vamos a ver que durante su vida no publicó sino dos obras. Él se dedicó más fue a la reflexión en la escritura narrativa, pero como escritor no fue reconocido ya hasta después de su muerte. Básicamente quien lo dio a conocer, quien logró reconocer públicamente a Macedonio ya en las editoriales y en las publicaciones fue Borges. Borges y Macedonio durante su juventud hicieron parte de un periódico en el que hacían publicaciones de reflexiones o análisis o críticas literarias y digamos que va a ser entonces Borges el que va a dar a conocer o va a sacar a la luz, en este caso a Macedonio Fernández. Entonces la obra que vamos a analizar de Macedonio, que vamos a hacer una revisión básicamente es el Museo de la Novela de la Eterna. El texto como tal dice Macedonio que es una obra que se tarda unos 40 años en ser escrita. Entonces si nosotros pensamos en una obra que pues va a tardar tanto tiempo en su producción vamos de pronto a pensar que es una obra que tal vez fue escrita no para ser publicada sino más bien como un ejercicio o como un diario de escritor. En este caso Macedonio no está interesado en hacer la publicación sino que sus amigos, en este caso Borges y algunos otros escritores y uno de sus hijos le van a insistir en que empiece a generar cierta publicidad en torno a esta construcción para luego publicarla. Entonces en este caso pues lo que hace Macedonio es que en 1938 publica un texto que lleva por nombre Novela de la Eterna y la niña del dolor, la dulce persona de un amor que no fue sabido. Entonces en este caso lo que hace Macedonio es que va a empezar a publicar una serie de prólogos sobre la obra que está en construcción y en algunos momentos las publicaciones que van a aparecer en los diarios van a hacer mención de la novela de la Eterna o de la dulce persona, uno de los personajes centrales de la novela. Entonces la obra se publica de manera apóstoma ya cuando Macedonio muere, la obra puede ser publicada y digamos que de alguna manera va a generar una influencia muy significativa en autores como Cortázar y Borges en cuanto a lo que es la estructura literaria o la estructura narrativa. El Museo de la Novela de la Eterna es una novela que pues inicialmente lo que va a lograr es dinamitar la forma clásica de la novela argentina del siglo XX. Pues veníamos en una tradición de publicación en la que digamos que había una linealidad en la historia, digamos que se respetaba mucho el desenlace de la historia en la que casi que el lector digamos que tenía que ser un lector consagrado a la lectura lineal y en este caso pues lo que va a hacer Macedonio básicamente es plantear diferentes elementos dentro de digamos reflexivos para esa construcción. Lo primero que podemos decir es que en este caso Macedonio va a plantear un juego con el lector. En ese juego con el lector podemos resaltar algunos elementos, por ejemplo en uno de los prólogos de la novela, básicamente en el primer prólogo Macedonio Fernández lo que hace es que le dice al lector que ha escrito dos novelas que escribe la primera novela buena y la última novela mala. Entonces en este caso dice que la última novela mala es Adriana de Buenos Aires que va a cumplir con unas características de digamos de esa novela casi que romántica que se ha venido leyendo y la última novela buena en este caso el museo de la novela de la Eterna que es casi una novela idealista y en el prólogo dice que ambas novelas van a ser publicadas en un mismo tomo para obligar al lector a llevar ambas novelas en el momento de la compra. Entonces en este caso ya vemos que empieza a ser un juego con el lector y en la lectura de la novela se va a hacer alusión a básicamente al museo de la novela de la Eterna en los prólogos y digamos que en algunos momentos los personajes van a tener una relación digamos hipertextual en la que se van a pasar de una novela a otra y van a generar digamos algunos diálogos. Entonces el primer juego con el lector es que lo obliga a llevar las dos novelas lo obliga a llevar las dos novelas en un mismo tomo para que el lector pues decida si las va a leer o no pero que por lo menos las lleve a su casa. Otro elemento interesante que va a presentar en este caso Macedonio es que propone el lector salteado y lo introduce como personaje Entonces en uno de esos prólogos Macedonio lo que va a plantear es que está estrenando el estilo del lector salteado. Entonces cuando va a plantear al lector salteado dice que se esfuerza mucho en escribir una novela para ese lector que no es lineal, para ese lector que pasa las páginas que no le preocupa tomar una novela y leerla completa por afán o simplemente por cumplir sino que le da la libertad al lector de digamos de hacer una lectura en la que se salte de páginas y de igual forma Macedonio dice que es una novela escrita de forma no lineal que es una novela de prólogos que ha sido escrita con muchos prólogos cuando revisamos la novela vamos a ver que aproximadamente tiene 57 prólogos que es casi la mitad de la misma novela Entonces en este caso Macedonio en su experiencia de escritura dice que los prólogos que escribe para su novela llega un momento en el que no sabe cómo organizarlos y de ahí posiblemente le surge la idea de pensar una escritura no lineal y una lectura no lineal de la obra y a la vez digamos al plantear al lector salteado hace un juego en el que lo introduce como personaje entonces en este caso cuando habla de lector salteado, de lector no lineal entonces ingresa un personaje que se llama Federico lo llama el muchacho de largo palo entonces en este caso Federico es un personaje que digamos es el lector exigente lector crítico de la obra que cuando empieza a notar que la lectura es sosa entonces simplemente lo que hace es que se salta páginas o de alguna manera pues va a castigar al escritor o a castigar a los personajes con su largo palo para que digamos dejen la escritura sosa o la actuación sosa dentro de la novela entonces en este caso es un lector que puede de alguna manera ser una lectura salteada una lectura no lineal y que va a ser el crítico o el juez de la construcción narrativa otro elemento pues que hace parte como interesante en este juego con el lector que hace Macedonio es que la novela le habla al lector en los prólogos entonces en este caso hay un diálogo permanente de la novela o del texto como tal de la narración con el lector algunos prólogos son dedicados al lector entonces está el prólogo al lector salteado, el prólogo al lector hay prólogos a los críticos en otros momentos ya en el desarrollo de la novela como tal la novela misma le va a hablar al lector haciendo algunas pausas en las narraciones y le va a preguntar cómo va en la lectura o la misma novela le va a decir que se está esforzando porque él no se salte de páginas como buscándose un poco, burlándose, jugando un poco con la tradición clásica de la escritura de novelas y en otros momentos los personajes se quejan del lector en escenas por ejemplo íntimas en la que hay dos personajes en una habitación y se están digamos cambiando de ropa o tienen un momento de intimidad entonces se quejan porque el lector está ahí, porque el lector los está mirando entonces le piden al lector que por favor no los mire o que haga una lectura rápida por esas páginas y que no se detenga mucho en esos párrafos para ellos poder tener su intimidad entonces en este caso ya vemos que en ese juego que va a plantear Macedonia en el Museo de la Novela de la Eterna va a plantear entonces una lectura no lineal o una lectura rápida y un juego en el que el lector como tal va a hacer otro personaje dentro de la misma historia un segundo elemento que podemos encontrar que es interesante dentro de esta construcción es que se va a romper con esa concepción tradicional de la construcción narrativa cuando nosotros hablamos de una construcción narrativa tradicional vamos a pensar por ejemplo la relación que existe entre el narrador y los personajes y cuáles son los roles de los personajes y los roles del narrador dentro de la historia en este caso Macedonia lo que va a hacer es un juego básicamente con los personajes y los va a plantear como personajes solo cuando están dentro de la novela entonces en este caso Macedonia el personaje principal de la novela en este caso el presidente va a dedicar un tiempo de su vida a buscar por el mundo los amigos que él ha tenido en otras novelas que ha participado estos personajes él los va a convocar a participar en su propia novela en una novela que le va a hacer a la eterna y les dice que la novela se va a desarrollar en la estancia en su propia casa entonces cuando los personajes aceptan participar de la novela ellos deben irse a vivir a la estancia, a la casa del presidente entonces cuando llegan a la estancia van a ser personajes y van a recibir unas características y solo van a ser personajes de la novela en el tiempo en que permanezcan en la estancia en el momento en que salen de la casa, que salen de la estancia ya no son personajes de la novela sino que son personas de la vida cotidiana ya son digamos por ejemplo vamos a encontrar dentro de los personajes un funcionario público que tiene un cargo pues en la alcaldía de Buenos Aires van a ver si no estoy mal un personaje que es un abogado entonces cuando salen de la estancia van a su vida cotidiana y regresan a la estancia a ser personajes de la novela entonces en este caso vamos a ver que se va a presentar este juego narrativo como una experimentación en que los personajes entran y salen y que es casi una novela que se construye digamos como dice mismo Macedonio es una novela salida a la calle los personajes que va a presentar entonces en este caso Macedonio no van a ser personajes que reciban nombres cotidianos como se viene en la tradición narrativa sino que van a ser personajes que van a recibir unos nombres con unas categorizaciones o unas categorías muy específicas a su rol dentro de la historia vamos a ver por ejemplo la Eterna que posiblemente puede ser vista como el personaje principal la Eterna es ese personaje eterno que digamos que está dentro de los cariños o de los afectos del presidente el presidente va a ser el director de la novela va a ser el dueño de la casa el que va a convocar a todos los personajes Dulce Persona va a ser un personaje digamos muy tierno que digamos que va a ser el personaje querido por todos y casi que el preferido del presidente padre un personaje que en este caso va a ser digamos como un referente de sabiduría dentro de todos los personajes de la novela hay uno de los pasajes de la historia muy simpática y es una conversación que sostiene en Dulce Persona y el padre padre en otra novela tuvo una riña una discusión con Dulce Persona y se dejaron de hablar un tiempo y cuando vuelven a actuar juntos en otra novela en este caso el Museo de la Novela de la Eterna pues como digamos que se reconcilian y hablan de algunas cartas que se habían escrito entre ellos o le habían escrito al presidente entonces en este caso vamos a empezar a ver algunos fenómenos de hipertextualidad que no son muy explícitos pero de alguna manera van a empezar a generar una relación entre novelas por ejemplo los personajes del Museo de la Novela de la Eterna antes de llegar al Museo de la Novela hicieron parte de otras novelas y en este caso pues cuando se reúna hablan de esas novelas en las que participaron anteriormente otros de los personajes por ejemplo quizá Genio que es un personaje que todo el tiempo se va a quejar por su nombre dice ¿por qué mi nombre es una interrogación? aparece de un amor simple Nicolás a Federico Pasamontes el vigilante y el viajero entonces en este caso los personajes que van a ser principales dentro de la historia van a ser la eterna presidente, dulce persona, padre, quizá Genio y un amor en simple Nicolás a Federico Pasamontes y el vigilante son personajes que están ahí cumpliendo algunas funciones dentro de la casa por ejemplo Nicolás a la cocinera, Nicolás a la señora que les cocina a todos y antes de empezar ya la novela a desarrollarse Nicolás renuncia y se va a vender fritos a una estación de tren de Buenos Aires porque ella cocina muy bien y cree que le va mejor vendiendo en la calle que cocinándole a los personajes de la novela el vigilante por ejemplo es aquel atalaya pues que está a la entrada de la casa y que está vigilando digamos que no entren personas diferentes a los personajes a la novela y está muy atento del lector de que el lector pues no se pierde y ayudarlo pues en la lectura del texto otro personaje es el viajero, en este caso el viajero es un personaje que va a confundir que va a aparecer al final de algunos capítulos y digamos que va a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la novela y él es consciente de que su rol dentro de la historia es hacer perder al lector en este caso si lo vemos en este contexto en el que Macedonio está hablando de una lectura lineal o una lectura no lineal, si un lector se salta a páginas y llega al texto en el que está hablando el viajero entonces vamos a ver que va a encontrar muchas incoherencias dentro del desarrollo de la historia porque el viajero pues simplemente es un personaje que no está en ningún lugar que no hace parte de la estancia pero que pues va a hablar de asuntos muy relacionados con lo que es la estética o digamos asuntos relacionados con lo que es la construcción literaria un tercer elemento pues que podemos presentar a esta novela que puede servir como antecedente son los tipos de novela que va a presentar Macedonio entonces en uno de los prólogos Macedonio va a hablar de que se está inventando la nueva novela la novela que va a salir de digamos de esa tradición literaria en la que se venía desde el siglo XIX y va a hablar de algunas categorías, aquí presento algunas de ellas dice la novela salida a la calle con todos sus personajes en ejecución de sí misma en este caso como les decía la novela se desarrolla en la estancia pero todos los días los personajes salen de la estancia y van a cumplir funciones en su vida cotidiana pero nosotros como lectores solo vamos a saber de ellos en el momento en que están dentro de la estancia en algunos momentos el escritor narra algunos sucesos que viven ellos fuera de la estancia de la novela pero son unos sucesos muy anecdóticos y de igual forma es una novela salida a la calle porque en algunos momentos de la narración lo que hace el presidente es encargar a los personajes de algunas tareas o algunas comisiones y centradas básicamente en la indagación de algunas situaciones cotidianas que digamos para que ellos salgan a la calle, investiguen sobre ellas y regresen a la casa con respuestas y así digamos con tener historias para contar durante las noches en la estancia otra categoría que presenta en Macedonio es la prólogo novela dice que es cuyo relato se da a conocer del lector en los prólogos como les decía ahora es una novela que se construye con aproximadamente 57 prólogos y presenta las dos novelas, es el museo de la novela de la Eterna y Adriana de Buenos Aires entonces es una construcción en la que durante los 57 prólogos se está haciendo una antesala a lo que es la novela, se está haciendo prólogos al lector se está haciendo prólogos a los mismos personajes, se está haciendo prólogo a la misma novela y digamos que de alguna manera esta novela como tal no va a cumplir con unas características narrativas o con una estética narrativa concebida desde lo tradicional sino que va a tener muchos, muchos momentos en los que va a haber una reflexión filosófica sobre lo que es la literatura o va a tener una reflexión estética sobre la construcción literaria como tal entonces es una novela de prólogos que casi que va a acercarse mucho a lo que es un ensayo como tal otra categoría es la novela sin fin, dice Macedonio que es una novela que no va a terminar es una novela de novelas que va a tener relación con otras novelas por los personajes y se va a relacionar desde la idea de innovación en la que a partir de este momento van a empezar a aparecer en la construcción narrativa muchas novelas similares o sea que va a ser una novela que no va a tener fin entonces si acá hablamos del gran libro, de fenómenos o publicaciones que han salido posteriormente por ejemplo el libro de arena en el que se habla del libro de libros vamos a ver que aquí hay tal vez una idea que sirvió para esta construcción en la que Macedonio hablaba de esa novela que digamos no iba a tener un fin otros elementos, otras concepciones que tiene Macedonio sobre la novela aparece por ejemplo la novela escrita por sus personajes en este caso los personajes quizá genio y dulce persona las mañanas cuando se levantan regularmente se preguntan bueno y que vamos a hacer hoy en la novela o que es lo que va a pasar hoy en la novela entonces ellos son los que van construyendo la novela durante digamos el desenlace pues de la historia y es una novela que termina antes del desenlace en este caso es esa novela en la que digamos no se da un final sino que se quedan en situaciones muy en el aire uno no sabe realmente digamos por qué finaliza como finaliza por qué los personajes van a llegar a esa situación concreta no hay unas digamos unas construcciones narrativas de unidad textual en la que uno pueda hacer una definición muy digamos muy coherente en lo que nosotros ya veníamos leyendo digamos de esos textos publicados en el siglo XIX entonces acá por ejemplo cuando uno empieza a ver estas incoherencias o estas posturas de Macedonio tal vez puede aproximarse un poco a esa idea de hipertextual en la que no va a haber una coherencia o una unidad textual porque el lector va a hacer digamos lecturas no lineales en la que posiblemente pues la incoherencia o la falta de unidad sea la característica principal bien y pues otras categorías la última novela mala la primera novela buena pues como ya lo habíamos dicho pues o como lo dice el mismo Macedonio en algunos de sus prólogos un cuarto componente es lo que plantea Macedonio es digamos la estructura hipertextual de su misma novela Macedonio lo hace explícito en este caso cuando habla desde el lector o desde los personajes o desde la misma estructura de la novela vemos por ejemplo cuando Macedonio habla desde el lector voy a leer un fragmento del texto en esta experiencia de hipertextualidad Macedonio dice en un piap de página dice refranes de mi ingenio para molestar al lector salteado que ande diciendo que puedo leer a medias mi novela dejar de leer la mitad salteada lo que nadie resistirá hacer con mi muy quedada y procedida novela lo tengo tan dominado a mi lector salteado que será el único de su género que habrá leído lo salteado entonces en este caso vamos a ver que Macedonio pues desde digamos esta postura o este digamos este planteamiento del lector como lector salteado lo hace explícito dentro de los prólogos y dentro de la misma novela aparece también entonces por los personajes voy a leer otro fragmento esa hipertextualidad del personaje voy a leer algo dice novela cuyas incoherencias de relato están surcidas con cortes transversales que muestran lo que cada instante hace todos los personajes de la novela si la hipertextualidad como tal es esa lectura no lineal o esa lectura de enlaces de nodos o de fragmentos de texto digamos no lineales en este caso lo que va a presentar Macedonio es que va a permitirle al lector mirar lo que hacen todos los personajes dentro de la estancia a manera de cortes entonces en este caso se pueden dar saltos por ejemplo en una de las partes de la novela del museo de la novela La Eterna aparece Adriana de Buenos Aires hablando con los personajes del museo de la novela entonces aquí ya hay digamos unos enlaces una relación entre novelas o entre textos que puede plantear esa experiencia de no linealidad y otro elemento que va a presentarse como antecedente a la hipertextualidad es en la estructura de la novela como tal es digamos en este caso un juego muy particular que hace Macedonio con el lector vamos a leer dice a veces sueño que la novela tuvo en ciertos pasajes tal aglopamiento de lectores que obstruían la marcha de la trama con riesgo de que los trances y catástrofes del interior del libro apareciera en la delantera de él entre los atropellados entonces aquí plantea el asunto del nodo y el enlace entonces dice Macedonio que su novela como tal tiene fragmentos tan difíciles de comprender o de leer que presenta la opción de hacer un salto entre digamos esos nodos para que digamos no haya tal aglopamiento de lectores de hecho hace un chiste y dice que en algunos casos sacaba la mano por un lado de la ventana de la novela diciéndole a las otras novelas que pasaran y que no se quedaran en un trancón de novelas porque los lectores estaban quedando en un fragmento de su texto entonces en este caso en el desarrollo de este prólogo digamos que es lo que va a plantear es que para facilitarle al lector el salto de digamos una lectura en la que no se quede solamente en un lugar pues que si bien hay un momento de difícil comprensión o de difícil lectura para evitar el aglopamiento entonces se le permita hacer un salto dentro del mismo texto allí en ese momento es cuando introduce al lector salteado entonces en este caso entra Federico, el muchacho de largo palo a hacer una reflexión sobre lo que es esa lectura no lineal ahora hay algunos antecedentes en la obra de Macedonio para ir terminando que digamos podemos revisar o tener digamos como un antecedente para ser observado luego en los momentos de reflexión dentro del aula de clase o en los momentos de lectura vamos a ver por ejemplo que Cortázar en Rayuela cuando presenta el libro él presenta dos formas de lectura él dice que el libro puede ser leído empezando en el primer capítulo y terminando en el capítulo 56 o seguirse la guía de lectura que él propone iniciando en el capítulo 73 entonces en este caso ya vemos que Cortázar empieza a hacer ese planteamiento de la lectura no lineal en este texto pues que ya tantos conocemos y que lo tenemos como un referente de la hipertextualidad entonces en este caso vamos a ver que es una experiencia que Macedonio Fernández estaba proponiendo desde la primera mitad del siglo XX listo otro antecedente, otro referente pues que podemos tener es Ítalo Calvino ya hemos revisado en estas sesiones algunos de los textos de él específicamente en la novela que hace una noche de invierno un viajero es digamos va a presentar un lector que llega a una librería y pues en una búsqueda de un libro pues se le hace un poco difícil entonces en este caso Macedonio lo que hace es que listo hay muchos tipos de libros yo presento la última novela mala la primera novela buena usted se las lleva a las dos y decide que va a leer no lo estoy obligando a que haga lectura lineal entonces aquí ya hay un juego con el lector en esa búsqueda de esa preelección por textos entonces vamos a ver que Ítalo Calvino va a tomar tal vez algunos de esos elementos que presenta Macedonio y otro antecedente referente pues que perdón otro autor que digamos que habló mucho de Macedonio y que lo reconoció como escritor que lo dio a conocer fue Borges entonces Jorge Luis Borges en algunas de las entrevistas que se le hacen sobre Macedonio Fernández dice que muchos de los textos o muchas de las construcciones que él elaboró que en ocasiones sentía que estaba copiando a Macedonio que a veces sentía que no era su propia voz sino que era la voz de Macedonio la que estaba construyendo sus propios textos en algunos mitos pues urbanos de la literatura argentina pues se creía que Macedonio como tal no había existido sino que había sido un peronado creado por el mismo Borges de hecho Borges pues en algunos guiones de cine elaborados pues para la época hace un guión en el que el personaje principal va a ser Macedonio Fernández entonces en este caso vamos a ver que si bien Macedonio no es un escritor muy reconocido en nuestro contexto en el contexto argentino es digamos un escritor muy importante que sirve por ejemplo como referente o como antecedente para las construcciones de Cortázar y de Borges bien, entonces pues la idea del día de hoy de haber hecho una aproximación a este texto de Macedonio Fernández es para hacerle la invitación a que hagan una revisión de algunos textos que han sido publicados en este caso de manera hipermedial o de manera impresa y luego han sido digitalizados el texto del misterio de Bakersfield de la Universidad de Navarra es una hiperficción que se presenta de manera se presenta de manera hipermedial vamos a hacer una aproximación a esta a esta hipermedia la idea es que ustedes luego pues puedan hacer una digamos un ejercicio de revisión en este caso vamos a ver que primero va a tener va a presentar unas características de escritura no lineal en esta no linealidad es muy particular porque de alguna manera pues va a haber opciones de lectura dice el misterio de Bakersfield entonces es una digamos que es casi una novela detectivesca en esta novela detectivesca el lector va a asumir el rol de personaje digamos que es un juego de roles siempre cuando se elige una opción dice el caso la ferretería o el médico por ejemplo si elegimos el caso siempre va a ofrecer un texto va a sobresalir el código lingüístico sobre la imagen entonces en este caso se presenta como una hipermedia pero el código lingüístico va a sobresalir sobre los demás medios entonces aquí ya por ejemplo podemos ver que se limita un poco o no se aproxima tanto a la definición contemporánea de lo que es la hipermedia en la que el código lingüístico casi que desaparece y va a sobresalir la imagen el audio y la animación entonces vamos a ver aparece por ejemplo la ambientación del caso entonces dice que que hay una persona que muere en una mansión que posiblemente fue asesinada que es una persona que tiene mucho dinero entonces la hija de la víctima lo contrata a usted para que usted investigue digamos esta situación que se está desarrollando y le entrega 300 billetes para que usted digamos se subsidie algunos gastos entonces luego de presentar el caso empiezan a aparecer los enlaces entonces usted decide si va a una ferretería a comprar recursos o si va a visitar un médico o le presenta la opción de volver si vamos a la opción de ferretería por ejemplo vamos a ver entonces le dan algunas opciones para hacer compras le dicen que solo puede comprar un accesorio dentro de la dentro de la ferretería y que cuenta con 300 billetes acá por ejemplo usted es el que debe elegir que va a comprar y en esa compra usted digamos que no va a encontrar ayuda en la hipermedia para recordarle posteriormente que fue lo que compró entonces vamos a ver que esta es la lista de los recursos y el costo de cada uno de esos recursos al final aparecen las opciones del médico o iniciar el caso permanentemente está apareciendo el médico si le damos la opción del médico vamos a ver que el médico lo que hace simplemente es ofrecer su servicio dice que cobra 100 billetes y que pues él va a estar ahí pendiente por si en algún momento necesita ir a ser visitado por él o usted irá a visitar entonces da la opción de volver o la opción de iniciar el caso entonces vemos que permanentemente aparecen dos o tres opciones de lectura no lineal en la que usted como lector va a decidir cuál es la digamos la opción o la ruta de lectura que va a asumir entonces no voy a hacer la lectora de la historia la idea es que ustedes luego pues la pueden la puedan desarrollar esta esta digamos les voy a dar el enlace el enlace en este caso es pues si ustedes buscan en internet van a van a encontrar si lo buscan por un explorador o por un buscador como google simplemente ustedes ponen el nombre de la hipermedia en este caso se llama el misterio y pues el enlace es un poco largo simplemente pues les recomiendo que lo busquen como un explorador por un buscador como google puede ser el misterio de Bakersfield y allí los lleva inmediatamente la hipermedia lo interesante de esta hipermedia es que se han generado comunidades en las que son digamos los lectores de la hipermedia los que se han interesado por resolver el caso entonces han creado redes sociales o han creado han creado algunos blogs en los que hacen reflexiones o críticas a la construcción y también han creado como decía perfiles sociales en los que a partir de las diferentes lecturas se generan diferentes reflexiones o diferentes aproximaciones digamos al final que se está presentando acá por ejemplo les voy a presentar un blog en el que se hace un análisis a la obra de hiperficción en este caso vemos que se presenta y dice el análisis de una obra de hiperficción en el misterio de Bakersfield hay una sinopsis de la de la hiperficción y luego hay un análisis por elementos por ejemplo cuando habla de potenciar los elementos comunicativos de la web no le perdonan al creador que se haya centrado tanto en el código lingüístico y en la imagen estática sabiendo que la web puede permitir muchos recursos de interactividad en la realidad habla por ejemplo de la competencia narrador usuario en el que muestra ese juego de roles en que el lector es un personaje de la obra habla de la sensación de juego narradora presenta esa digamos el asunto de la interactividad del juego de roles como les decía dentro del desarrollo de la historia en el que el lector es un personaje o casi que es el personaje principal entonces bien la idea de mirar este ejercicio que se presenta en este blog es hacer énfasis repito en los impactos que está generando este tipo de construcción hipermedial en la web en la que se generan planteamientos narrativos o literarios y luego diferentes personas interesadas pues se preocupan por publicar en los mismos medios de la web digamos reflexiones o digamos aproximaciones a la obra y finalmente otro texto pues que para que ustedes lo tengan como referente profesores se llama tu clave es jonás es un texto que ha sido publicado de forma análoga y luego es digitalizado dice el texto que se proponen cuarenta soluciones distintas o sea que es un texto que puede tener cuarenta rutas de lectura es un texto escrito por Edward Packard ilustrado por Paul Granger vamos a ver que es un texto impreso en el que se presenta una situación inicial en este caso es una situación en el océano en el que hay unos cantos de ballenas que están que digamos regularmente emiten unos sonidos por diferentes épocas del año en este momento histórico dejan de emitir los sonidos y empiezan a aparecer unos sonidos diferentes en este caso se habla de las ballenas jibosas creen desde la casa blanca que esos sonidos que se están emitiendo son son claves de digamos de otros de otras naciones que están en este contexto pues de la guerra fría y posiblemente estén emitiendo sonidos para hacer posibles ataques o hacer espionaje entonces en este caso este texto lo que va a plantear es hacer contraespionaje entonces usted va a ser en este caso el investigador que debe resolver el caso entonces por ejemplo vemos que aparece el texto y al final de cada capítulo aparecen diferentes opciones dice si visitas al doctor Hans Clay pasa a la página 4 y si visitas el centro de estudios marinos pasa a la página a la página 6 entonces en este caso ya se empieza a generar una no linealidad en la lectura una hipertextualidad una lectura explorativa en que el lector va a determinar pues su propia ruta de lectura entonces en este caso si comparamos el misterio de Backerfield con el tuclades jornadas vamos a ver que son dos construcciones que tienen las mismas características pero que han sido publicadas en diferentes medios una en medio impreso y otra en medio digital por medio de la hipermedia entonces agradecemos que ustedes estén participando queremos compartirles los los enlaces en los que nos pueden encontrar para que hagan contacto con nosotros tenemos un blog y tenemos digamos un correo electrónico les voy a presentar a continuación para que digamos puedan hacer contacto con nosotros lo dejaré ahí un momento si ustedes necesitan digamos tomar nota les agradecemos mucho y espero pues que puedan seguir conectados durante esta serie de reflexiones muchas gracias hasta luego y 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